Humor no acto para personas sensibles Me vi un mazucal eso no Le pueden poner tu nombre a una mierda A una sapla A un pito O a una tarta A trama y daleno dadadadal Ella es Marta Y esta es un increíble tarta de atún Lul La o es en un minre La cerapeleces en un Má Es la tarta batún me la tiré a Marta Cerno calón Cien años de la campañola Pinza de la tarta de atún de la tía Marta La campañola Cien años haciendo famosas tus comidas ¡Y por el orto! Aprendete el nuevo paso serenito ¡Oh, tínele! Desde que no te conocí Te pude olvidar Sueño con no volverte a ver Ya puedes llenar más Ya puedes llenar más Tus sabores de color ¡Y por el orto! Tu dulzura de una canción ¡Es de más de 8000! Es tu imagen la ilusión ¡No! Un sueño en tu corazón Yo solo quiero ¡Tú! No estoy con vos No soy mi ratón ¿Qué es la pared de ti? Lo que me gusta compartir Un ser herido con vos Solo juntos vos y yo Dale like, suscríbete y activa la campanita Es gratis, ya que de esta forma estás ayudando mucho a que el canal crezca Nos vemos en un siguiente video